Juntamente con él, su esposa se llamaba María y es santa también porque también la esposa, las mujeres colaboran en el trabajo del campo a ella se le representa con varios instrumentos de trabajo del campo allá en la ciudad de Madrid, concretamente donde nació San Isidro en este día es una verdadera feria, una fiesta muy grande y sacan las imágenes de los dos, del matrimonio cuyos restos están allá en la capital de España, en Madrid Bien, vamos a darle un aplauso a San Isidro Labrador en este su día Es que a mí nos valoremos las que tenemos, que nos han acompañado muchos años pero la intención es de que ya sea la réplica que se va a adquirir o San Isidro, el que tenemos aquí, visite los hogares y si es posible los campos también durante el año y se reúnan en la festividad que realizamos aquí Otra inquietud también es de que si ya se va a decidir que las celebraciones sean en este lugar que me parecen más apropiado, pues se haga una especie como de capillita en honor a San Isidro, yo veo que ustedes pues tienen mucha devoción a San Isidro y la mayoría pues de nuestro pueblo trabajan en el campo, somos campesinos entonces, pues estas son las inquietudes y ojalá que Dios nos permita el año próximo o si antes se llegan a adquirir estas imágenes Todos con gusto Felicitarte 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 ¡Oh! ¡Mira que ya amaneció! ¡Oh! ¡Ay, jaj! ¡Vamos! Y es la consentida para los pecadores que no va a ser en honor Podemos sin olvidar la única vez que supe hablar y ahora se lo que renunciar a lo que jamás sentí Pero ahora solo oye y tú ni te acuerdas de mí Pero ahora solo oye y tú ni te acuerdas de mí Cada Unión ¡Nos , ES, Andrés C beeck! Y el sector verde la taza captabanera cumba ¡Bienes,άenme! ¡Bienes! ¡Ab Ironman! T es epoca como estés de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!